Música In 243, 9 Acbal, en el calendario sagrado maya revolucionado Que estamos siguiendo tú, yo y toda esta humanidad que quiere emerger en el nuevo tiempo planetario Por eso compártelo, compártelo, compártelo Para que tú también seas un eje que estimula la transformación humana y planetaria Hoy tenemos un kin, 9 Acbal, donde el 9 simboliza la expansión El perfeccionamiento, la irradiación que logramos alcanzar en un estado de plenitud El glifo que lo acompaña este día es Acbal Se traduce como noche Y tiene que ver con el reencuentro con nuestra luz interior Son los procesos de introspección Que nos permiten ir deshaciendo los fantasmas de la noche Es decir, los miedos inconscientes Los programas que nos manejan y que nos limitan Para ir encontrando la luz, la claridad y el ser profundo que mora en ti Es un glifo de color negro Asociado con el elemento agua Porque tienes que ser muy sensitivo Para ir a tu morada interna Con mucho amor, mucha prudencia Tratando de entenderte, de comprenderte No juzgándote, no negándote, no ocultándote Es un proceso de un viaje hacia tu interno Acompañado con tu propia lámpara de luz Así que vamos a ir a esa caverna profunda De nuestro ser interno Donde se han guardado todos los miedos Donde se han ocultado los diferentes programas Situaciones, llamado inconsciente Pero vamos a ir con la linterna de tu claridad De tu amor, de tu comprensión personal Hasta alcanzar la pureza central de tu ser Ese meollo, centro, núcleo Donde está tu ser luz Tu ser verdadero Hoy vamos a hacer que ese ser Que tú eres en verdad Ya tome el poder de tu existencia Seas un nuevo akhbal Que desde ese mejoramiento personal De ese autorreconocimiento Ahora te presentes ante el mundo Ante la vida Con un estado de grandeza De sabiduría De comprensión Que solo tú y nadie más que tú Puede ofrecerle a la vida Hoy te estás convirtiendo En un maestro En un maestro de tu propia existencia En un maestro Que a partir de sus propias experiencias De navegar En su propia comprensión Ha sacado Un néctar De sabiduría De su tiempo De sus años De sus experiencias Que te hacen Que puedas compartir Una irradiación De máxima Armonía Sabiduría Amor Comprensión Empatía Solidaridad Pero viene desde ti Vienes desde la forma única Y especial Como tú eres Respetando tu esencia Valorando tu ser Porque desde tu grandeza personal Es como vas a expandirte Como un campo de divina irradiación Que bendice al mundo Que emana su néctar sagrado Para que el resto de los seres Te perciba Como una joya bendita Como una flor Que ya emite su aroma personal Respira profundo Siente como este día Negro De agua Que mueves en las aguas mansas De el útero divino Cósmico sagrado Que te reconecta A través de un canal umbilical Con la madre divina A través de esta conexión De este canal umbilical Fluye el líquido sagrado Que te reconecta con tu esencia Que la hace nutrirse Sostenerse y florecer En el aquí Y en el ahora En este tiempo Abrazando todo lo que tú eres Abrazando tu ser En infinito amor Con gran ternura Aceptándote Comprendiéndote Acompañándote Y este acompañamiento Tan personal Tan único Este abrazo De corazón a corazón A tu alma A tu existencia Te hace un ser Gavivoso Generoso Noble Que te permite Fluir En bien Para todos los seres Con quien vives Y convives Hoy Nueve Akbal El amor con mi ser Me permite expandirme En armonía Con el universo Respira El amor con mi ser Me permite expandirme Por el universo El amor con mi ser Me permite expandirme En el universo El amor con mi ser Me permite expandirme En el universo Siento Una profunda Conexión Con mi ser Me amo Me valoro Me respiro Y extiendo Ese bien Hacia todos Mantengo Una íntima Comunión Con mi ser Me amo Me valoro Me respiro Y extiendo Y extiendo Esta misma Sensación Para todos los seres Mantengo Una íntima Comunión Con mi ser Me amo Me respeto Y me valoro Y extiendo Esta misma Sensación Para todos los seres Recibo Recibo Todas las bendiciones Que fluyen Desde la madre Divina Para mi santo Señor Recibo Recibo Todas las bendiciones Que fluyen Desde la madre Divina Hacia mi santo Señor Recibo Todas las bendiciones Que fluyen Desde la madre Que fluyen Hasta mi santo Hasta mi santo Señor Me amo 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 este amor, y expando como una oleada de bendición divina, este amor, y expando como una oleada de bendición divina, este amor, que bendice mi mundo y el mundo de todos los días, en equilibrio armónico, en salud, belleza, para traer el nuevo tiempo planetario, donde mi paz interior, es la paz de todos los días, que así sea, así es, hecho sea, cun cun a cun, cun 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 únete a la venerable abuela nakim, para profundizar en el calendario sagrado maya, a través de sus cursos en las aulas virtuales de ahau spirit punto com. Te invitamos a seguir su sabiduría a través de sus redes sociales, y suscribiéndote al canal de Youtube de Ahau Spirit. Gracias por ver el video.